Durante la reunión que sostuvo la FEDE Cámaras con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Pérez Celedón, aprovechó para entregar un documento sobre diferentes necesidades del cantón. El presidente de la agrupación Alejandro Acevedo expuso temas que urgen solucionar y que requieren del apoyo del gobierno central. Dentro de estos proyectos destaca la carretera interamericana Sur en la Ruta 2, pues considera indispensable y urgente financiar y construir lo antes posible otros carriles de ascenso y descenso hacia el Cerro de la Muerte, esto para que sea más rápido movilizarse por dicha vía, además de las afectaciones que existen en los diferentes tramos de la carretera. También en la lista está el aeropuerto en la región Brunca, el cual es una necesidad urgente para el desarrollo del turismo y el comercio, además de la Ruta 243 Pérez Celedón-Costanera, la cual se encuentra sin mantenimiento y sin ampliación, siendo una necesidad que sea atendida por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sumado a ello, el teleférico Alcero Chiripó, designado como tal por la Municipalidad de Pérez Celedón para generar turismo en la zona. En la Cámara de Comercio esperan que el cantón tenga la atención a estos problemas cantonales desde la Casa Presidencial.